Hola a todos los amantes del coleccionismo, en especial a los numismáticos. Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí, en este espacio, hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, los objetos antiguos y visitar sitios que cuentan historias. En este canal nos apasiona compartir información valiosa, experiencias emocionantes y perspectivas únicas. Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. En este vídeo exploraremos la fascinante moneda de cuartel de dólar del estado de Buckman del año 2001. Con su diseño único y detalles meticulosos, esta moneda nos transporta a un lugar lleno de historia y significado. Acompáñame mientras desentrañamos los secretos que esta pequeña pieza de metal encierra. Comencemos nuestro viaje numismático. El cuartel de Buckman es la decimocuarta moneda lanzada en el programa de los 50 cuartos estatales y la cuarta moneda lanzada en el 2001. Salió a la circulación el 6 de agosto de 2001. Big Moon fue admitida en la unión el 4 de marzo de 1791 con el lema libertad y unidad. La imagen destaca Campbell-Hum, Montaigne y los arces con cubos de savia en primer plano. Es una de las monedas conmemorativas del programa de los cuartos de dólar de los 50 estados. Este programa fue una serie de 50 monedas conmemorativas estadounidenses de 25 centavos que honran la admisión de cada uno de los 50 estados de Estados Unidos de América. Estas acuñaciones sustituyeron al cuartel original y cambiaron su reverso durante un periodo comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 2008. Este programa tuvo como objetivo promover la difusión del conocimiento de los estados individuales, su historia y geografía entre los jóvenes de los Estados Unidos y la rica diversidad del patrimonio nacional, así como promover la colección de piezas memorables de todos los estados por el valor nominal de la moneda. Consistió en la puesta en circulación de una moneda de 25 centavos de circulación nacional con reverso alegórico a un estado diferente cada 10 semanas, en el orden en que los estados fueron admitidos en la unión. El anverso fue común para todas las monedas, con la imagen de George Washington. Big Moon es un estado que se ubica en el noroeste de Estados Unidos, famoso por su paisaje natural compuesto principalmente de bosques, haciendo frontera con Canadá. Es parte de la región de Nueva Inglaterra, es famoso también por tener más de 100 puentes cubiertos de madera del siglo XIX y es un importante productor de jarabe de arce. Los senderos de excursión y las pistas de esquí entrecruzan miles de acres de terrenos montañosos. Su nombre procede del francés Vermont, Monteverde, que también es el nombre de uno de los accidentes geográficos más destacados del estado, Green Mountain. La moneda tiene un diseño armonioso que representa la extracción de savia de los arces azucareros, con la que una vez filtrada y concentrada, se obtiene el jarabe de arce. Este es uno de los motores económicos más característicos del estado, pero no el único. También es conocido por sus impresionantes paisajes otoñales, momento en que las hojas de arces cambian de color y comienzan a caerse. Es que muchas personas se desplazan desde los estados vecinos para perderse entre sus bosques y contemplar el espectáculo que supone ver un bosque de arce que nos muestra una amplia gama de colores desde el verde hasta el marrón. El reverso de esta moneda representa un hombre junto a dos árboles de arce. De cada árbol cuelgan dos cubos. En el lado izquierdo del cuartel se puede ver un pico. Se trata del camel hum. Sin ser el pico más alto de vermo es el más célebre debido a su forma achatada, ya que recuerda la joroba de un camello. En la parte inferior de la moneda nos encontramos el año de acuñación 2001. En el lado izquierdo tenemos el del estado, libertad y unidad, y en la parte superior aparece el nombre de Big Moon y su año de ingreso en la unión, 1791. En el anverso de todas las monedas de los 50 estados se muestra el presidente George Washington mirando hacia la izquierda. Sin embargo, el texto del anverso ahora dice, Estados Unidos de América, libertad, en Dios confiamos, cuarto de dólar y la marca de la seca. Otras características técnicas de esta moneda. País emisor, Estados Unidos de América. Tipo de moneda, moneda circulante conmemorativa. Programa 50 cuartos estatales. Asunto estado de Big Moon. Año 2001. Unidad monetaria dólar. Composición, cobre recubierto en cuproníquel. Peso 5,67 gramos. Diámetro 24,26 milímetros. Grosor 1,75 milímetros. Forma redonda. Canto estriado. Si te has preguntado, ¿cuánto valen actualmente las monedas de un cuarto de dólar de los 50 estados de Estados Unidos del estado de Big Moon del año 2001? Según Foronom, el precio oscila entre los 0,25 dólares que es su valor facial y los 1,07 euros si están en un estado óptimo de conservación sin circular. Este precio, que solo sirva como una orientación, no se pretende que sean utilizados a la hora de comprar, vender o intercambiar. Los valores se calculan con el precio del mercado que los coleccionistas asignan a sus colecciones. En numismática es importante que el estado de conservación de un artículo se evalúe cuidadosamente antes de ofrecerlo a un coleccionista exigente con buen ojo. El cuartel de dólar de Big Moon de circulación promedio solo vale el valor nominal de 0,25. Estas monedas se pueden gastar, guardar o llevar al banco. Esta moneda que hoy les muestro y otras similares están a la venta en el portal web Todo Colección por el usuario Las Cositas de Mi Abuelo. Si están interesados en adquirirla, no duden en contactarme. Como se puede observar, las monedas no son solo piezas metálicas, son portadoras de historia, cultura y valor. Las monedas y billetes son pequeñas clases de historia que llevamos en los bolsillos. Si nos detenemos a mirar cada moneda que pasa por nuestras manos e indagamos un poco, aprendemos de la historia de cada país. Gracias por acompañarme en este apasionante viaje a través de la historia y la numismática. Espero que hayas disfrutado descubriendo los detalles y el significado detrás de la moneda de cuartel de dólar de los Estados Unidos del estado de Buckman del año 2001. Si te ha interesado este contenido, no olvides darle un like, dejar un comentario y suscribirte para más emocionantes exploraciones en el mundo de las monedas y la cultura. Nos vemos de nuevo en este canal, el mundo de Virginia, como cada martes, jueves y domingo. Hasta la próxima y seguimos explorando.